Si no, a tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como yo Abrázame que el tiempo pasa y que nunca perdona Ha hecho estados en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es paro y tú en la vida Abrázame que el tiempo es oro y estás conmigo Abrázame muy fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame hoy que estás conmigo Yo no sé si estás pensando, el tiempo te lo he detenido Así te quiero, estás aprovechando que estás conmigo Te doy gracias por cada momento Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca es un amor, te quiero Abrázame que el tiempo llene y el cielo esté en testigo El tiempo es cruel, a nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia mi lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero recordarte de una forma a otra a diario Amor, yo nunca he logrado, he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando sufrí y creí En la vida que juró que andaba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y eso tiene en la vida Oconomía que el tiempo pasa y eso tiene en la vida Y ya está en la vida